Presentaron el nuevo patrocinador de la Federación Panameña de Fútbol en cuanto a indumentaria, el cual es New Balance y aquí estamos con el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Pedro Chaluja, para que nos dé los detalles sobre esta presentación y cuándo se estará entrenando la nueva camiseta y cuándo será la presentación oficial de la nueva camiseta. Bueno, oficialmente a partir de hoy ya se anuncia que New Balance es la nueva marca de las selecciones nacionales. El 21 de mayo se hará la presentación y el lanzamiento de la nueva indumentaria y estaremos con la selección sub-20 ante el partido de Argentina, ya utilizando en Nueva Zelanda las nuevas indumentarias de New Balance. Un gran patrocinador que aspira a través del fútbol crecer globalmente y para nosotros destacar que somos la primera selección a nivel mundial que ellos han decidido patrocinar. Por el momento las diferentes selecciones estarán jugando con la marca Loto, que es la que se mantiene. La selección sub-20 también estará viajando, jugará los amistosos con Loto, pero ya oficialmente el 21 ya todo cambia. Es correcto. Por temas de mecanismos internos de la marca, ellos han decidido que el 21 de mayo es el día del lanzamiento y nos van a hacer entrega de toda la indumentaria completa para el mundial sub-20 ese día en Nueva Zelanda. Así que, pues, de aquí hasta Nueva Zelanda mantenemos la marca Loto activa. Ha habido un acuerdo entre las marcas y no va a haber ninguna diferencia por eso. No hay adelanto todavía de los colores, se mantiene el rojo, que la gente está a la expectativa rojo. El azul blanco, ¿alguno que se pueda adelantar, Pedro? Rojo y blanco son los colores que siempre hemos nosotros registrado en FIFA como los colores de las selecciones nacionales de Panamá y mantenemos igualmente esas tendencias, no van a haber mayores cambios en cuanto al rojo y al blanco. Habrá un color alternativo que se presentará posteriormente y obviamente que los modelos y la nueva combinación de colores y diseños se estarán presentando el 21 de mayo como ellos lo han manifestado. Gracias, Pedro Chalúa, presidente de la Federación Panameña de Fútbol. Así que, a esperar hasta el 21 de mayo que oficialmente se hará conocer la indumentaria de las diferentes selecciones ya camino a Rusia 2018, Eduardo. Gracias, Pedro.